Yo trabajaba 12 horas durante 7 días y salía 7 días de frango. Y resulta de que, bueno, me dice, mira flaco ese, es esto lo que hay, si te gusta, bien, si no ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces le digo, pero señora, escúcheme, son casi 7 años que estoy trabajando. No me puede venir a contestar, sí, le digo, yo tengo hijos, tengo familia que mantener. Le digo, necesito una solución. Dice, no, no te puedo dar aumento, no te puedo dar nada. Si te gusta, bien, si no, ya sabes lo que tienes que hacer, me dice de vuelta. Bueno, agaché la cabeza una vez más, como de tanta, y me fui, me fui a mi domicilio y como a la hora, póngale, me hacen llamar con un empleado también de la municipalidad. No me mandó nada formal, ni un memorando, nada. Y entonces, el empleado este también es contratado en negro. Y me dice que me necesitaba el señor secretario de la municipalidad, Mario Sosa. Me presento en la oficina y me dice, mira, se ha resuelto acá de que no preste más servicio en el agua. Ah, bueno, le digo yo, entonces, me va a mandar a la calle, qué sé yo, o al depósito. No, dice, no, necesitamos más de tu servicio. Así de una. Y le digo, pero escúchame, mandame algo formal, mandame un telegrama, mandame un despido, hacerme un memorando. Y me dice, no, no te puedo hacer un memorando, ni despido, nada. Dice, porque no tenés un contrato. Dice, no hay nada que habrá firmado un contrato. Bueno, y me retiré, hice las exposiciones, que como corresponde, en la policía, y me fui. Y al otro día volví a trabajar y ya no estaba la planilla de asistencia. Le pregunto al director de personal de la planilla mía y dice que no, él no sabía de mi planilla, a dónde estaba. Y me dice, seguro que Mario Sosa te la saca.